Pintan geografías de niñez Estos años míos que soy yo Cuna litoral, aulas cordobesas Mapa de mi infancia, mi raíz partida en dos Alzan la inocencia y el rubor Estos años míos que soy yo Sexo en sociedad, con mi fantasía Y el primer acuerdo de mi piel con otra piel Desde mi guitarra empecé a buscar mi voz En la voz de los demás Y es con su misterio Que me puse a musical Esperanzas Cuentan de aventuras y de hacer Estos años míos que soy yo Deshaciendo ayer Todos los molinos Y sobreviviendo a la luneta Del terror Mezclan los colores entre sí Estos años míos que soy yo Perder en puñal A ver los hombres rojos Negro el asesino Gris el viejo perdedor Es por tanta noche Que disfruto este sol Y es con la memoria Que disparo al porvenir La esperanza Más de lo de uno Y lo de uno social Estos años simples Que soy yo Sueño de seguir Ir banando acordes Sueño siempre sueño De vivir con dignidad Lanzando lo que hice A lo que haré Estos años míos Que soy yo Toda terminada Es también Comienzo Esta es una regla Y la muerte Su excepción Es por tanta noche Que disfruto este sol Tibio pero al fin Mejor Y es con la memoria Que disparo al porvenir La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Esta es una regla Claro que haré La esperanza Gracias por ver el video.